Dicen que el chocolate puede convertir cualquier comida en una verdadera obra maestra culinaria. Descubramos si es cierto en nuestro nuevo desafío. ¡Empecemos! ¡Qué hermosa mesa festiva! Esto es exactamente lo que quería para mi cumpleaños. ¡Oh! ¿Alguien ya llegó? Voy a abrir la puerta. Me pregunto quién es. Son flores para ti. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Cuántos dulces! ¡Vaya! ¡Incluso hay una fuente de chocolate! Probaré con palomitas de maíz. Y malvaviscos. Increíblemente delicioso. Tengo que probar algo más. ¡Me encanta el chocolate! Pondré las flores en el jarrón antes de que lleguen los invitados. Muy bien. Probaré una galleta. Jennifer, ¿qué estás haciendo? La fiesta aún no ha comenzado. Y ya te has comido todo. Lo siento, mía. No puedo esperar. Esta fuente es tan deliciosa. ¡Por supuesto! Pero es para la mesa. ¡Oh, no! Arruinaste mi atuendo. Y derramaste todo el chocolate. No vas a salirte con la tuya. Veamos quién gana. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. ¡Fresa! ¡Genial! ¡Oh! Empieza el fracaso. Tengo el chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. ¡Mmm! ¡Delicioso! Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte mía! ¡Oh, oh! Algo salió mal. Todas se cayeron. Y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste. Pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, estás roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. ¡Oh, puedo beber chocolate! Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. ¡Oh, no! ¡Quemaste mis fresas! Lo siento. Fue un accidente. No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. Tengo Skittles. ¡Genial! Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. ¡Mamá! ¡Pescado crudo! ¡Asqueroso! ¡Apesta! Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. ¡Es lo peor que he visto! Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. ¡Eres muy amable! ¡Bú! ¡Oye! ¿Por qué me asustas? ¡Ajá! ¡Qué golpe tan exacto! ¡Térmínate tu pes de una vez! Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido. Y olvidarme de esto. ¡Listo! ¡Lo logré! Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. ¡Es hora de comer Skittles! Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl. Y con la ayuda de la cuchara, podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. ¡Mmm! ¡Delicioso! No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. Oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. No seas codiciosa. ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. ¡Mucho mejor! Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. ¡Sí! ¡Qué deliciosa hamburguesa! ¡Estoy tan feliz! ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. ¡Wow! Esa crema se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos sucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. ¡Yummy! Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. Está muy sabroso, por cierto. Casi olvido la lechuga. ¡Hurray! Listo. Ahora me queda el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. Es hora de comer. Delicioso. ¡Muy dulce! ¿Terminaste ya? ¡Genial! Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. Ven aquí, preciosura. Es hora de tomar una ducha de chocolate. Estoy segura de que será genial. Se ve muy sabroso. Es hora de probarlo. Mmm, está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? Mi boca está ardiendo. Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. ¡Ayuda! Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Aunque ya no importa. Lo principal es que me siento mejor. El chocolate puede hacer que cualquier plato sea mejor. Todo eso depende de ti. Saca tus conclusiones y nos vemos pronto.